¿Qué pasa, mi arma? Soy Macundra y hoy vamos a echar unas partiditas ¿De qué? Bueno, vamos a jugar por primera vez a unos juegos del hambre, pero en la 1.9.2 ¿Vale? En el servidor de Cubecraft Y vamos a ver qué tal se nos da Ya sabéis que ha cambiado el sistema de combate de Minecraft Cosa que es de agradecer Porque ahora requiere un poquito más de skill y de cositas Así que, Macundra ¡Vamos allá! ¡Vámonos, negro! ¡Vámonos, negro! ¡Ay, qué pieza! Aquí con las dos chicas gamers Que se llaman una Manolo y otra... No sé Vale, me voy a coger la espada de diamante A hierro Vamos a intentar coger cosas, ¿no? Venga, tú intenta coger por ahí por tu... Oye, ¿cómo salimos? Ah, salimos ¿Qué? Salimos por aquí, por detrás mía ¡Vamoo! Vale, tengo otra espada de diamante para ti, chaval ¿Cómo te cagas? ¿Cómo te cagas? ¡Vámonos, vámonos! Venga ¿Pero por dónde vas? Por arriba Pero... ¡Vámonos! Te veo, te veo, te veo, te veo Vale, pues vente conmigo Vente conmigo, baby Tengo una espada de diamante para ti Vale Uf, yo me estoy enfrentando ya Vale, aquí hay uno que va con la skin de Vegetta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! Vale, me he cargado uno Me he cargado uno Me he cargado uno No te veo ya Voy a comer Y... Ya esto... Me he cambiado esto por esto Hay uno aquí que me está dando... Me está dando de todo Es nota Buena gente ¿Estás conmigo, chinche? ¿Qué va, tío? Madre mía Que no sé ni dónde estás Vale, voy para abajo Es que te perdí... Es que te perdí al salir Vale Eh... ¡Judy! Espérate, espérate Que ayudo a este que me está ayudando hoy Ahora voy a por ti Nos vemos en el centro Vente en el centro otra vez Uh, ahí hay uno con mala pinta en el centro Eh, que me está tirando flecha Vamos Vale, vale Se pira En el centro estoy En el centro abajo Donde hemos salido en las de estos Vale Eh... Voy a comer Y me voy a equipar otra vez A ver si puedo equiparme rápido Con las cosas que tengo aquí Esta pota por mí Esta por aquí Esto se lo voy a tirar, tío Este Este H me lo pongo aquí ¿Dónde estás, chinche? No tengo ni idea No sé dónde estoy Voy En busca de chinchetos Voy a llamar el capítulo Estoy en una zona verde Vale, en una zona verde Entonces no está en esta Vamos pues ya Vale, 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 vale Te veo, te veo, te veo Vale Toma, tengo cosas para ti Toma Si es buena gente Es amigo Es amigo Vale, vale, vale Toma Te doy todo eso Y eso también Ya, toma Y una espada de diamante Toma Todo eso para ti Para que te quejes Joder, que me ha hecho el ataque de diamante Joder, te digo Vale, aquí viene un tío Vamos a por él Mira, aquí está Toma Le he dado un crítico Ven para acá Ven para acá Crítico Tó, teo, te lo he dado un tío Tó, te lo he dado un tío Y yo voy a bailar Tío, te lo he dado un tío Un poquito de pollo. Veo aquí dos tíos más, ¿eh? ¿Dónde estás? No lo sé. Ya te has perdido otra vez, tío. ¿Cómo te has perdido otra vez? No lo sé. Te me pierdes más, tío, que unas 10 y 11. Me pierdo con mucha facilidad. Te pierdes más que unas 10 y 11. No puede ser. Es hacha de hierro. Pechera aquí, mejor. Ahí. Vale. ¿Dónde estás? Voy a buscar el chinche. Vale, tengo un arco, tengo un arco, tengo un arco. Oh, todopoderoso, chincheto. Esto me lo voy a poner aquí para comer cada vez que tenga hambre. Uh, tengo flechas. ¿Y dónde? No te veo, tío. Te he perdido y no sé dónde te he perdido. ¿Dónde estás? ¿En qué zona? Hielo, tierra. Estoy en hielo. Vale, en hielo, por aquí. Vale, creo que serás aquel tap. Mira, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces, primo? ¿Qué haces? Vamos para allá. En la zona de verde había gente. Madre mía, cómo mueren aquí. Vale, veo un tag allí al fondo. Los guapos serían contra manzana. Los guapos serían... Oye, qué hambre se pasa aquí, ¿eh? En este servidor. ¿En los juegos del hambre? Sí, sí, en los juegos del hambre nunca mejor dicho. Uy, estoy amarrayado. Estoy tirando experiencia. ¿Qué te falta? Toma, tengo un casco que es mejor que eso que llevas. Ahí, ahí lo tienes. Y... No veo a nadie, tío. ¿Dónde está la gente? Vale, aquí. Veo aquí dos nombres, dos nombres abajo. Los veo. Vente conmigo. Estoy, estoy, estoy. Están por abajo, vamos a por ellos. Mire, mire, se están peleando, se están peleando, vamos. Ah, toma bien esto. Sí, sí, sí. Pero ahora matamos a este que no nos espera. Eh... Dale, chinche. Dale. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uh! Vale, vale. Ese tenía de todo, ¿eh? Ya te digo. Tengo manzanas aquí para comer. Es para aburrir. A este le matamos ya, ¿o qué? Tengo un arco aquí, pero no tengo flecha, ¿eh? Voy a soltar aquí cosas, tío, porque tengo aquí mierda para dar regalas. Vale, yo vigilo. Vale. Vigílame esta posta si me la quedo. Y esto también me lo voy a quedar por aquí, por si lo que pueda pasar. ¡Uf! ¿Cuánta comida tengo, tío? ¡Madre mía! ¡Eh! Como dice, este chico no se ha conocido. ¡Eh! Vale, vale, que me ha dado sin querer. Sí, sí, este es el Vegetta Gamer, este, porque nos está ayudando todo el rato. ¡Eh! Vegetta. ¡Eh! Vegetta Gamer es nuestro mejor asistente. Luego vamos a tener que matarnos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Tienes flechas? Sí. ¿Cuántas? ¡Eh! Toma. Vale, gracias. Y así me pongo el arco aquí. Vale. ¡Ah! ¿Qué más que te sé ese, chaval? Le haremos una mención especial en el vídeo. Ya te digo. Vamos a matar peña. Venga, vamos. Por aquí tiene que haber alguien... Madre mía. Tengo que dejar mierda aquí, tío. ¿Dónde? ¡Eh! Tengo aquí un tío. Vale, le he dado una flecha. Para tu culo van derecha. ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Otra le he dado! ¡Uh! Pero no le de vegeta por besito. Vale. Tiene que tener ya un montón de daño, ¿eh? Porque yo le he dado tres flechas. Cuatro lleva. ¡Uh! ¡Otra! Madre mía. Ese chaval ya está medio muerto, tío. ¡Eh! Toma. ¡Toma! Ya está. ¡Flechaco! ¡Madre mía! ¡Cabón, maineada! ¡Oh! Vale, este es de nuestro equipo. ¡Joder! Tengo... Mira, aquí tengo todo hierro para ti, chaval. Todo hierro. Ahí te he soltado un montón de hierro, ¿eh? Eh... Toma un hacha también. Esto fuera, fuera, fuera. ¡Joder! Tengo aquí comida para regalar, ¿eh? Si quieres, chincheto. Sí, yo también tengo muchos filéticos. Vale. Yo estoy comiendo conejos. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Eh... Vamos a ver. ¡Muy pedal! ¡Ah, no! Pensé que ibas a saludar. La vegeta. Venga. Está aquí con nosotros. ¿Cuántos faltan aquí? Pues faltan 10, tío. 10, tío. Nos quitamos... 7. Nos faltan 7, ¿no? Realmente. 7. Vamos para acá. Pero no veo ningún TAP Tío, no sé dónde están Tenemos siete, podemos ir abajo y encantar Pero no veo a nadie Voy por la zona helada Hacia la verde Te veo Pero es que no veo ningún TAP Joder, y esto con la mano tonta que voy disparando Vamos hacia allá, hacia la lana de colores Venga, te sigo Yo he soltado un montón de hierro ¿Y por qué vas tú todavía con...? Vale, ya queda uno menos Eh, o estaba siguiendo Por aquí No Ahí Pero no te veo Vale, que te ha querido soltar eso Y te pega sin querer, chaval Con la mano tonta A mí me pasa mucho, ¿eh, tío? Con esta versión que todavía pego ahí, hostias, con la mano tonta Y no me doy cuenta Bueno, pues nada Hacemos un final battle Ya te digo Bueno, todavía quedan nueve ¿Dónde podemos encantar? Abajo, abajo Vente, mira, aquí Tirititi 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 Aquí puede que haya alguien No, pues no hay nadie Normalmente siempre hay alguien para encantar Y voy a encantar Ah, lo que no tengo es lápiz lazuli ¿Tú tienes lápiz lazuli? Sí, tengo 13 Ah, mira, qué bien Encántate algo Alguien me va a prestar Vale, esto por aquí Agudeza, agudeza Irrompibilidad, agudeza Pues agudeza Ya está Es que no hay otra ¿Y a la hacha qué le pongo? Pues no lo sé Hacha, eficiencia Sí, vale Tampoco vale para mucho ¿Dónde está la gente, tío? O sea, ha escondido Voy para la zona de la tierra Que tiene que haber gente, tío Por algún lado Tanto esconderse Tiene que haber gente Tiene que haber gente ¿Dónde está ahí? Oye, me he podido contar el equipo también Pero bueno, da igual No lo veo Viene aquí el Vegetta Gamer conmigo Vale, vamos a empezar Desmatch Ya, eh Está empezado Empezamos ¿Dónde? 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 Estaba abajo el cabrón Vale, pues no lo vi Hostia, cuánta gente somos aquí, ¿no? Madre mía Ya te digo ¿Qué? Voy hacia ti volando Sí, vente conmigo Porque Hostia, que seré tú Vale, te he disparado a ti Cuidado Vale, uno ha muerto Vegetta Gamer Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo A ver si no me pega Vale Yo le estoy pegando a aquella flecha Que ya tiene que morir Vale, ha matado ahí el Vegetta Que ahí me lo está haciendo Vamos, falla Pues Está comiendo manzana No dejes que coma manzana Joder, no le doy ni la flecha Vale, le voy a dar Aguanta, maco Vale, no, no, no Le estoy dando, le estoy dando No, no me está dando No me está dando Eh Vale, fuera Deja a mi amigo Vegetta Chinche Que nos queda este Que nos queda este Y alguien con flecha Alguien con flecha Nos queda por ahí Eh Estoy arriba Vale No ¿Qué? Venga, me Vale Oh Está arriba, está arriba, está arriba Vale, vale, vale Pero tengo que comer Tengo que comer, tengo que comer Para recuperar vida Está arriba, lo revientas, lo revientas Tienes flechas, eh Aguanta ahí Estoy comiendo, estoy comiendo Que no sé por qué no recupero vida Cuidado, 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 cuidado ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está buscando? Vale, vale, búscame Vamos, macúter Venga, búscame Que lo hemos hecho muy bien Vamos, es el remate final de la mejora Toma Vamos Venga, búscame otra vez, chaval Búscame Macúnder Búscame A ver si recupero vida Es que no quiero ir por él Porque quiero recuperar vida Venga, Chaico Como un jabatete Ya te digo ¿No tienes manzana dorada? No, yo no ¿Eh? Que me ha soltado ¿Por qué me ha soltado? Ahora Que me había soltado la espada, tío Sin querer Ay, Dios mío Has hecho un chincheto Ya te digo Ya te digo Vaya Vamos, chaval Vamos a contar hasta el final Yo he perdido todo el día Pero vamos Como un jabatete De mi primerita vez Que juego con esta 1.9 1.9 1.9 1.9